¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a una nueva serie que es Airbound Zero. Este es el primer juego de la de la saga Airbound o Mother in que en los continentes japoneses en los digo los en la región japonesa que diga este juego era en japón se lanzó como mother en el año 1989 a finales de los 80 más bien y pero cuando llegó al continente americano ya era la época de la super nest y no le puso Airbound así como Mother 2 sino que se nombró como Airbound Zero y en el en la consola virtual de la Wii U se llamó Airbound Benining Benining que eran como los comienzos y sin más que decir comenzamos en los comienzos de 1900 una oscura sombra cubrió un pequeño pueblo rural en la América rural en ese tiempo una joven pareja casada desapareció misteriosamente de su casa el hombre llamado George George la mujer llamaba a María dos años después como como repentinamente desapareció George regresó nunca le dijo a nadie dónde ha estado o qué ha hecho pero comenzó a un estudio extraño sólo en cuanto a María su esposa nunca regresó 80 años han pasado desde entonces y aquí estamos empezamos la aventura con una tarjeta de crédito y con una lámpara vamos a ver vamos a checar la nada interesante nada interesante y ahora vamos a la puerta una lámpara está poseída la lámpara se acerca y ahora vamos a nuestra primera batalla sufrimos uno de daño la lámpara sufre tres wow smash kick esto es ya mojón crítico y derrotamos a la lámpara y ganamos una sol uno de experiencia nuestra casa está poseída por unos espíritus hermano tengo mucho miedo la lámpara parece estar viva se ve que está viva y vamos a luchar contra otra lámpara toma bueno hemos recibido un daño y la lámpara sufrió tres no se movió y ganamos hermano nuestra casa se está desmoronando bueno empecemos la batalla ayúdame bueno aquí nos enfrentamos a una muñeca poseída muñeca ataca hemos sufrido uno de daño y derrotamos a la muñeca bueno no derrotamos aquí está el primer jefe a dudas penas empezar y dejo de moverse y ganamos y aumentamos de nivel fuerza en tres fortaleza en tres salud máxima en siete y poder psíquico máximo en cinco el fenómeno se ha detenido por el momento estaba muerta de miedo oh wow mira que hay escondido dentro de la muñeca y vamos a checarlo en el interior de la muñeca andrés dio una vieja caja de música como la caja de música estaba enrollada una melodía comenzó a tocar andrés grabó la melodía perfecto ah hermano aquí hay algo de jugo está sediento no hermano aquí hay algo de jugo está sediento no así es y ahora vamos a hablar con nuestra madre andrés estás bien qué está pasando en nuestra casa desearía que tu padre estuviera ahí ahora probablemente el teléfono andrés por favor ve por él hemos hemos agarrado el teléfono aquí tu padre bien parece algo paranormal no estoy seguro exactamente cómo pero pero tu bisabuelo estudió pci podrías encontrar algo en el sótano para ayudar pero dejé la llave del sótano en algún lugar no recuerdo exactamente dónde no recuerdo exactamente dónde de todos modos hijo eres mi única esperanza es hora que te embarques en una pequeña aventura y explores el potencial de tus poderes poderes que no se toman a la ligera andrés ve por él pero recuerda volver a ver y ver a nuestra familia bye o llámame y guardaré tu progreso llámame cuando quieras y ahora vamos a la puerta y hablamos con el perro y ahora puedes conversar puedes conversar puedes conversar con los animales te contaré un secreto ¿por qué no me revisas? wow wow por supuesto ahí en el collar del perro estaba la llave del sótano Andrés consiguió la llave del sótano y ahora vamos a la puerta del sótano vamos a usar la llave y entramos wow este sótano sí que está oscuro pillamos el diario del bisabuelo y ahora vamos por un bate de plástico y lo voy a equipar equipé un bate de plástico y vamos a checar ese regalo y encontramos pan el pan es más que para comer también está para para otra cosa y vamos a dejarlo por ahí porque este no ha sido nada más que la introducción hemos agarrado el teléfono aquí tu padre he transferido 50 dólares a tu cuenta después de la cantidad después de la cantidad que has gastado el balance es 50 dólares gasta tu dinero sabiamente bien bien el próximo nivel que requieres 18 para Andrés eso quiere decir la experiencia por cierto quieres guardar por supuesto ok pero has pensado pero he pensado ir a he pensado en ir a dormir ahora he guardado tu progreso por el momento por el momento buenas noches y por ahí lo vamos a dejar y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita para así recibir las notificaciones en la descripción estaré dejando las redes sociales para que me sigan en mi página de facebook y en mi cuenta de twitter y eso es todo y nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal hasta luego un saludo